5, 4, 3, 2 Si ustedes quieren saber más o menos las medidas correctas de un tablero con respecto al ajedrez Lo que tienen que hacer es agarrar la torre Y ponerla en el casillero, en cualquiera de las casillas Y van a encontrar que debe ser del tamaño de la casilla En este caso se sobrepasa un poco Quiere decir que el tablero está un poco más chico de lo que debería ser Rey mide 4 pulgadas Mientras que los reyes de los torneos, de las piezas de torneos son 3.75 Bueno, en el tablero de ajedrez tenemos 64 casillas Y esas 64 casillas están alternadas a blancos y negros El tablero se pone cuadro blanco a la derecha A la derecha de cada jugador Pero ¿Cuál es la geometría de las piezas? Por ejemplo, fíjense en la torre La torre es una de las piezas más curiosas que hay La torre se mueve en vertical y en horizontal Se mueve así y se mueve así En horizontal y en vertical La cantidad de casillas que domina la torre es a donde puede ir En este caso domina estas 7 de acá Domina estas 4 de acá y estas 3 de acá Domina en total 14 casillas Pero curiosamente también aquí en el centro Domina 3 acá, 4 acá son 7 4 acá, 7, 4, 11 Y 3 más 14 Es decir, no importa en qué lugar del tablero ponga la torre Domina siempre la misma cantidad de casillas Eso es único de la torre O sea, geométricamente la torre siempre domina la misma cantidad de casillas Desde luego cuando hay otras piezas no puede dominar Este, el número de casillas que le gustaría Pero no hay que meterla al centro Porque en el centro o en una esquina siempre domina 14 casillas Pensemos por ejemplo en el alfil El alfil aquí, en esta diagonal Domina 7 casillas, toda la diagonal El alfil se mueve solamente en diagonal Un alfil que nace en casillas blancas Siempre es un alfil de casillas blancas Nunca puede pasar a casillas negras Por ejemplo, si lo pongo acá Domina la 7 de acá 5, digo 6, 7 Y estas 2, 8 y 9 Si lo pongo acá Domina 7, 8, 9, 10, 11 Y si lo pongo acá Domina esas 7 Y 3, 10 y 3, 13 Sí, ¿no? 7 y 3, 10, 13 Entonces, casi ya en el centro Un alfil domina más que en una esquina Casi todas las piezas es así Por ejemplo, el caballo Un caballo que se mueve en forma de L Así Se puede mover 2 y 1 O 1 y 2 Sí, en este caso domina Por ejemplo, voy a marcarlas con los peones Domina estas 2 casillas Si lo pongo aquí Domina acá Domina acá Y domina acá Domina más casillas Pero si lo pongo en el centro Fíjense cuántas casillas domina Domina 8 casillas El caballo en el centro es mucho más poderoso Que en una esquina Entonces, el argumento más evidente de todo este Es que las piezas deben ir hacia el centro ¿Sí? Porque es donde dominan más casillas Pensemos, por ejemplo, en la dama La dama se mueve como alfil Y se mueve como torre Y entonces una dama en una esquina Domina 7 de acá 7 de acá 14 Y esta de acá 21 Pero acá domina 23 Acá 25 Y acá 27 Una dama en el centro Domina prácticamente Casi la mitad del tablero Que son 32 casillas Aquí domina 27 De las 32 casillas Que les digo que es la mitad del tablero Entonces, una dama en el centro Es mucho más poderosa Que una dama en una esquina Obviamente, como la dama es tan valiosa Hay que tener cuidado De que no se la coman de repente O no hay que sacarla tan al aire libre Ahí que empiece a hacer sus gracias Porque pueden pasar cosas Y comérsela y perderla Entonces, bueno, pues evidentemente Las piezas valen por No solamente por su presencia en el tablero Sino valen también Por su movimiento Por ejemplo, un rey El rey se mueve una sola casilla Es muy lento para caminar Se mueve una sola casilla De donde esté Pero en el centro Domina 8 casillas Todo el de alrededor Ninguna pieza domina la casilla en la que está Mientras que en una esquina Solamente domina 3 Como el rey hay que encerrarlo De repente hay que esconderlo Porque si se lo comen Se pierde la partida Y si le dan jaque mate Nunca se comen al rey Siempre se dan jaque mate antes Pues evidentemente Lo que tenemos que hacer Es mantenerlo escondido Pero en el final Cuando las damas han desaparecido Y quedan pocas piezas El rey se pone muy valiente Y sale al ataque Entonces el rey es un poco cobarde Y muy temeroso al principio Pero después se vuelve así como Se pone en un plan Más agresivo y más violento Pero lo que tiene que hacer un jugador Es sacar sus piezas Su ejército para jugar Y atacar en el centro Si no Está uno perdido Les voy a mostrar un final Que tiene que ver con calcular Con calcular jugadas adelante Imaginen que ustedes tienen Un rey ahí El rey enemigo Se encuentra en esta casilla Por ejemplo Y tienen un peón Este peón avanza Hasta esta casilla Cuando el peón llega A la octava fila O a la primera En este caso del blanco Se convierte en una reina O sea es una dama extra De hecho se puede tener La dama Y otras ocho damas O sea hasta nueve Se podrían tener En términos legales Desde luego que es difícil Tener una partida Con más de dos damas No suele ocurrir Pero bueno Le digo dama y no reina Porque cuando anoto Anoto R de rey Y no puedo anotar R de reina Entonces anoto dama La d de dama Por eso hago esta distinción Entonces imaginen Que este peón avanza Aquí Y juega el negro Y la pregunta es Si puede ganar Es decir Puede ganar Sin que el otro Llegue y se coma el peón Bueno Yo tendría que hacer Por ejemplo decir Bueno Juego acá Este juega acá Juego acá Este juega acá Este juega acá Este juega acá Viene para acá Viene para acá Y corona No llega ¿Cómo sé Si llega sin tener Que calcular? Bueno Existe una regla Que se llama La regla del cuadrado Del peón No es una regla Es algo que se ha encontrado Geométricamente Pero que sirve Para saber Si puedo entrar Al cuadrado del peón Por ejemplo Aquí Trazo una diagonal Hasta el final Del tablero Y genero un cuadrado Del tamaño Desde donde está el peón Con la diagonal ¿Sí? Genero un cuadrado Que lo voy a poner Con peones Ese cuadrado Si el rey Entra al cuadrado Del peón Lo alcanza No tengo que contar Uno, uno A ver si ya llegué O no llegué Sino que nada más Con que esté dentro El cuadrado Sé que lo alcanza Por ejemplo Supongamos que el rey Estuviese ahí Pero juega el negro Y el negro juega acá Si juega acá Fíjense el trazo Que hace Y fíjense el cuadrado De qué tamaño quedó Quedó Como se movió Dos casillas Ya el rey No entra Entonces no lo alcanza Pero supongamos Que el rey Está acá Y el blanco El negro decide Jugar por ejemplo En este caso Esta jugada Bueno El rey Puede entrar al cuadrado Subo el peón Mueve el rey Subo el peón Mueve el rey Subo el peón Mueve el rey Y ya lo alcanza Y se lo come Es decir No tengo que contar Así Aquí, acá Aquí, acá Aquí, acá Para saber si llego No importa Porque la regla El cuadrado Me ayuda A resolver ese problema ¿Sí? Esos son de esos trucos Que todos los sacerdecisas Sabemos Que nos han enseñado Desde el principio En los finales Para no tener que Hacer un cálculo inútil Fíjense Las computadoras Ninguna computadora Conoce El problema El cuadrado Del peón Sino que Calculan Las 5 o 6 Juras adelante Para saber Si pueden coordenar o no Porque a la computadora No le cuesta ningún trabajo Hacer el cálculo Pero a nadie Se le ha ocurrido Poner las reglas Estas reglas O estas leyes Geométricas del tablero En uso En un programa Sino que Se van por la vía libre Dicen Bueno, pues tengo un programa Que analiza 12 millones de jugadas Por segundo Pues hago eso ¿No? Entonces no necesito En un momento dado Tener que calcular Si llego o no llego El programa me lo va a decir Porque lo calcula solito Mientras que en este caso O sea Yo como ser humano No tengo por qué calcular Entonces abrevio Con esta regla ¿No? Si pongo el peón Y el rey Entra al cuadrado del peón Lo alcanza ¿Sí? Fíjense Aquí Este es el cuadrado Chiquito Porque tengo una Si entro Lo alcanzo Entro Y si corona Pues me lo como Y esto es un empate No se puede pasar ¿De acuerdo? Si les gusta Denle pulgares arriba Si no les gusta Denle pulgares abajo Y si tienen algún comentario Pues están todos los comentarios Allá abajo Para que comenten Lo que ustedes quieran Y digan Que les parece Y pues estamos en esto A ver si funciona Y pues éxito Y pues es el cuadrado Gracias.